Para poder desempeñarte correctamente en un juego, es necesario conocer las reglas que gobiernan ese mundo en particular. En este juego, llamado Sociedad, las reglas están dadas y explicadas por medio del derecho, el cual rige sobre el comportamiento humano. Por ello, mi querido oyente, es necesario conocer las normas que regulan nuestro actuar, para poder alcanzar en este mundo una victoria. Por eso estamos en este canal. Sean bienvenidos al Código del Derecho.